Amigo estilócrata, bienvenido a tu canal de Estilocracia. Tener una voz seductora y misteriosa es uno de los clichés más característicos de los hombres. En la mayoría de la gente se desarrolla conforme se madura. Sin embargo, no todo el mundo ha sido beneficiado por esta voz profunda. Por ello, hoy en Estilocracia te decimos cómo hacer que tu voz sea más grave y viril con tan solo tres pasos. 1. Lugar donde debes hablar. Localizar el lugar en donde la voz es más natural y poderosa es uno de los primeros pasos. Hablar por la nariz y debajo de esta es uno de los primeros pasos. 2. Practica hablar desde este lugar y realiza los sonidos de un zumbido, prolongado. Por ejemplo, la letra M como si estuvieras afirmando algo. Enfoca la concentración en la vibración que produce en tu garganta mientras lo haces. 2. Respira con el diafragma. Respirar con el diafragma, a diferencia de con el pecho, hará que tu voz sea más poderosa y grave. Cuando respires, tu estómago deberá inflarse y tu pecho y los hombros deberán permanecer quietos. Si pasa eso, estás respirando completamente con el diafragma. Este es el siguiente paso. 3. Habla con el diafragma. Por último, debes hacer que tu respiración salga del diafragma y vaya hacia la parte del rostro que identificaste en el paso 1. Practicalo frecuentemente, diciendo cualquier cosa que quieras, pero enfócate en ambas partes del cuerpo. En seguida notarás que tu voz se volverá más poderosa y con mucho menos esfuerzo vocal de lo que piensas. Esto te dará como resultado una voz más natural, fuerte y profunda. Estilócrata. Estos son los pasos para tener una voz más viril de manera natural. Practica de manera constante estos pasos y verás como después de un par de semanas se volverá completamente natural. Si te gustó este video, compártelo y dale like. Y no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Aprende. ¡Gracias!